Yo te quise como a nadie, y pensé que era para siempre Le aposté a tu amor y he perdido todo Yo sé que a ti te da igual, tu vida se gira normal Pero antes de irte, tengo más no es vinte I love you, pero fuck you, I love you, pero fuck you Amor es como el tuyo, a mi vienes, y tú no me convienes Lo siento, te lo tengo que decir I love you, pero fuck you, I love you, pero fuck you Amor es como el tuyo, a mi vienes, y tú no me convienes Lo siento, te lo tengo que decir Y si un día me enamoro, te lo juro, me aseguraré que no seas como tú Lo peor que me ha pasado, en la vida, sin dudar eres tú Y si un día me enamoro, te lo juro, solo quiero que no tenga tu actitud Lo peor que me ha pasado, en la vida, sin dudar eres tú Y antes de marcharte, que te valga la madre a lo que me hiciste a mí Para tu cara te la voy a decir I love you, pero fuck you, I love you, pero fuck you Amor es como el tuyo, a mi vienes, y tú no me convienes Lo siento, te lo tengo que decir I love you, pero fuck you, one more time I love you, pero fuck you Amor es como el tuyo, a mi vienes, y tú no me convienes Lo siento, te lo tengo que decir Con su amor y mentiras, palabras y mentiras Que yo no te creo a ti, ni siquiera los buenos días Porque si te acabas de terminar conmigo Y ahora anda con el que sufres, también eres un amigo Yo, quiero odiarte y no puedo Lo que veo en Instagram y luego te desbloqueo Para ver tu foto y con quién estás saliendo Que tengo tanta rabia, discúlpame si te ofendo Pero antes de marcharte a ti Te falto a la madre Lo que me hiciste a mí En tu cara te la voy a decir I love you, pero fuck you A mi no me importa que tienes a ser No Sube la foto que tiene con él Que si va a doler No me va a matar Los amor no es más Y a mi no me importa que tienes a ser Tú sube la foto que tienes con él Que si va a doler No me va a matar Los amor no es más Pero fuck you I love you, pero fuck you Amor es como el tuyo, va y viene Y tú no me convienes Me siento, te lo tengo que decir I love you, pero fuck you I love you, pero fuck you Amor es como el tuyo, va y viene Y tú no me convienes Me siento, te lo tengo que decir Joey Martin Red, red, predicador Yeah, you're gonna miss me You're gonna miss me more Mami, dile pa, 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 pa Mami, dile pa, 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 pa Mami,決ū stičkikinti